bienvenidos a todos a tu canal favorito aprende y emprende le quiero dar bienvenida a todas las personas que se inscribieron en nuestro curso gratis hoy vamos a aprender a hacer un nuevo diseño un diseño fácil con su toque personal que puede ser tanto para dama como para caballeros dependiendo de los colores que utilices espero que te quedes hasta el final del vídeo y disfrutes el paso a paso como siempre para comenzar debemos mostrarles los materiales que van a utilizar aquí tenemos un hilo para corte de 60 centímetros también tenemos hilo cola de rata acá tenemos dos de 70 centímetros cada uno y dos hilos de cola de rata que tenemos acá de un metro 40 centímetros muy bien para comenzar comenzamos con los hilos de 70 centímetros vamos a buscar las puntas aquí tenemos las puntas de los hilos y la unimos con las otras puntas del otro extremo así en total tenemos cuatro puntas de esta forma por supuesto puedes utilizar hilo para corte en cada uno de los casos listo realizamos un nudo simple aquí en las puntas apretamos fuerte fuerte llevándolo con la ayuda de los dedos hacia las puntas de esta forma cortamos el hilo restante así y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor así al hacer el segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros así antes de apretarlo bien debemos incluir las puntas del otro extremo así esta y esta por el mismo agujerito apretamos muy bien recuerde que debe tener 6 centímetros de espacio de nudo a nudo muy bien ahora vamos a bajar un poco los hilos y estas puntitas bajamos un poco lo máximo que podamos si no puedes más puedes dejarlo así si puedes un poquito más puedes bajarlo hasta donde puedas y sellaremos estas puntas si te quedó muy larga puedes cortar y luego sellar listo así a la hora de hacer nuestro tejido no se va a desarmar recuerden que de nudo a nudo deben dejar 6 centímetros de espacio para hacer el cierre al final de nuestro tejido listo ahora vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho porque este será nuestro hilo central como puedes ver aquí en la parte de abajo nos quedó 4 hilos centrales así que debemos organizarlos bien para que este tipo de pulsera estilo militar nos quede perfecto en la parte de abajo de nuestra carpeta voy a colocar este gancho para que nuestros hilos quede bien tenso y así podemos trabajar con comodidad acá tenemos el otro hilo que necesitamos vamos a buscar la mitad y para encontrar la exacta debemos unir las puntas así encontraremos nuestra mitad esta mitad la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo centrales así esta es la mitad del mismo largo del lado derecho y el mismo largo del lado izquierdo ahora vamos a hacer un nudo plano comienzo con el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales el de la izquierda va por encima de la derecha pero por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito así se hace el nudo plano antes de apretar vuelvo a unir las puntas para encontrar la mitad exacta pero también coloco el hilo para corto miren como coloco el hilo para corto por debajo de la oreja de la izquierda y paso por el medio de los hilos centrales uno las puntas para encontrar la mitad exacta y asegurarme que tengo la mitad y voy a alzarla y así nos aseguramos que esta es la mitad apretamos muy bien este nudo con el hilo para corto en el centro tratamos de bajarlo así muy bien este hilo para corto debemos sellarlo para que no se nos vaya a salir a la hora de hacer el tejido listo muy bien estos hilos deben quedarnos lo máximo lo más derecho que ustedes puedan muy bien vamos a sellar este hilo para corto para que no se nos vaya a salir así que con la ayuda de nuestro encendedor quemamos un poco las puntas y damos pequeños toques para que pueda pegar con los demás hilos listo volvemos a tensar todos los hilos apretando bien cada uno de ellos utilizamos nuevamente nuestra carpeta de gancho y ahora si comenzamos la travesía de nuestro tejido primero comenzamos con nuestro hilo para corto este pasará por el medio de arriba hacia abajo en esta ocasión hacia la derecha el hilo con la de rata hacemos un nudo plano comenzamos con la izquierda porque porque la barriguita está en la izquierda eso quiere decir que comenzamos con el hilo de la izquierda el de la derecha por debajo del hilo para corto pero por encima del hilo de la izquierda luego por debajo de los hilos centrales y sale por el agujerito de la izquierda apretamos fuerte organizando todos los hilos de esta forma miren que estén bien organizaditos y apretamos listo muy bien vamos a repetir el procedimiento el hilo de cola de rata comenzamos con él pasa por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo por el centro o por el medio de los hilos centrales el hilo comenzamos con la izquierda el de la derecha por debajo y sale por este agujerito apretamos dando todos los hilos que quede bien ajustado si este nudo lo comenzamos con la izquierda si este nudo lo comenzamos con la izquierda el siguiente debemos comenzarlo con la derecha muy bien apretamos todo ahora nuevamente el siguiente nudo comenzamos siempre con el paracor pasa por el medio de los hilos centrales hacia la derecha lo acomodamos apretamos bien ahora vamos con el nudo plano pasa por debajo del paracor y por encima de los hilos centrales el de la izquierda pasa por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito y apretamos ya hicimos el nudo plano apretamos todos los hilos y seguimos haciendo el siguiente siempre comenzando con el paracor ahora lo dirigimos hacia la izquierda apretamos bien y el nudo plano lo comenzamos con el hilo de la izquierda y el de la derecha por debajo este procedimiento lo vamos a repetir varias veces hasta tener el largo que buscamos debe observar muy bien por donde pasa el hilo para que no te equivoques observa siempre comenzamos con el hilo paracor por encima de los hilos y luego pasa por el medio de los hilos centrales hacia la derecha por debajo listo así ahora comenzamos con el hilo de la derecha miren que pasa por debajo del hilo paracor luego por encima de los hilos centrales el hilo de la izquierda por encima del hilo de la derecha pero por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito así apretamos fuerte hacia arriba y seguimos haciendo el siguiente nudo siempre 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 al comenzar un nudo nuevo debemos comenzar con el hilo paracor si lo hacemos sin el hilo paracor podemos dificultar mucho más nuestro tejido así que comencemos con el hilo paracor pasando por el medio y cambiando de posición en esta ocasión hacia la izquierda ahora vamos con los hilos con la de rata por debajo del hilo paracor por encima de los hilos centrales el de la derecha por encima del hilo de la izquierda por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito así si lo ves repetidas veces estoy muy segura que tu tejido quedará perfecto así que debes observar detenidamente paso a paso ya verás lo increíble que quedará tu pulsera mientras hacemos este tejido quiero aprovechar la oportunidad para enviarle saludo a Carla Arriaga mi querida Carla te envío un gran saludo y un beso espero que este diseño te guste y lo puedes hacer con los colores que más te gustan y que tengas éxito en tu emprendimiento Carla muchísimas gracias por tu apoyo y por dejar en los comentarios del video tu mensaje muchas muchas gracias recuerda que si quieres que te envié saludo en el próximo video solo deja en los comentarios tu opinión acerca de esta maravillosa pulsera tu nombre y de donde nos ves con mucho gusto te enviaré saludos recuerda que tenemos un curso gratis para las personas nuevas un curso gratis donde aprenderás a hacer nuevos diseños podrás interactuar conmigo dependiendo de las dudas o preguntas que tengas así emprender tu negocio con tus propias manos y empezar a ganar dinero así que desde ya puedes inscribirte en este curso puedes enviarme a nuestro WhatsApp durante el video y en la descripción encontrarás mi número de teléfono recuerda no contesto llamadas solo mensajes por WhatsApp puedes que tarde un poco son muchas personas que nos envían si quieres que prioricemos tus mensajes recuerda que tenemos el botón unirte allí tendrás opciones increíbles donde puedas disfrutar de prioridad para ser una de las primeras y así tener también diseños nuevos puedes colocar o darle click al botón unirte para ver todas esas prioridades que puedes obtener como ves estoy repitiendo los nudos el nudo plano y moviendo de derecha a izquierda este hilo paracord siempre pasando por encima de los hilos por el medio de los hilos centrales de lado a lado en esta ocasión hacia la izquierda luego hago el hilo cola de rata por debajo del hilo paracord siempre alternando los hilos de derecha a izquierda de esta forma nuestro hilo o nuestro nudo plano quedará derecho espero que su diseño quede fantástico es un diseño perfecto también para caballeros muchas personas me preguntan diseños para caballeros así que esta es una idea fantástica porque no te animas y lo pones en práctica es súper súper fácil en las medidas que les di al principio recuerden que es una medida para una pulsera pequeña si quieres que sea una medida para una muñeca gruesa como para caballeros recuerda aumentarlas así que ya sabes aumenta las medidas para tener un resultado más largo o para una muñeca más gruesa aquí sigo haciendo mi tejido ahora viene el nudo plano miren que aquí me quedó la barriguita y esto nos indica que del nudo plano debemos comenzarlo con la izquierda el de la derecha irá por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito apretamos muy bien todos los hilos y comenzamos una vez con el hilo paracord de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales hacia la derecha apretamos ahora hacemos el nudo plano comenzamos con la derecha porque la barriguita está en la derecha el de la izquierda pasará por debajo y saldrá por este agujerito apretamos y repetimos nuevamente todos los nudos hasta que terminemos nuestro tejido pero veremos Gracias por ver el video. 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 Debe quedar bien, bien tenso. Ahora vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos, de esta forma, y miren como nos queda tan maravilloso. Genial, ¿verdad? Yo la he denominado como tejido estilo militar. Así nos queda en la parte de atrás. También tiene un diseño original. Ahora, ¡excelente! Ahora, ¡excelente! Luego de apretar muy fuerte cada uno de los nudos, debemos cortar todos los hilos y quemar uno cada uno y sellarlo para que pegue con los demás hilos y así no se nos desarme con facilidad. Listo. De este lado, ahora vamos con los hilos cola de rata. Debemos cortarlo cada uno, sellarlo y dar pequeños toques para que pegue con los demás hilos. Así. ¡Excelente! Vamos con el otro extremo de este lado. Nos aseguramos que esté bien, bien apretadito y luego cortamos y sellamos. ¡Listo! Ya este lado está listo. ¡Perfecto! Ahora vamos con los hilos centrales. ¡Listo! Vemos que este quedó un poquito flojo, muy largo, así que vamos a sellar un poco más. Para que pueda pegar bien con los demás hilos. Si es posible, el sello lo hagan, o al quemarlo, lo hagan con la llama de color azul. Ahora voy a tomar solo dos hilos y vamos a rodear los otros dos. Así como lo hicimos al principio. Recuerden que hicimos un nudo simple y luego colocamos los dos hilos dentro. Así lo haremos aquí. Haremos un nudo simple con estos dos hilos adentro. ¡Listo! Apretamos muy bien este nudo, llevándolo lo más pegadito al último tejido. Así. Debemos apretar fuerte, fuerte. ¡Listo! ¡Perfecto! Ahora vamos a cortar los dos hilos. Igualmente sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor para que no se nos vaya a desarmar nuestro nudo. ¡Listo! Damos pequeños toques y ya hemos terminado esta parte. Vamos a cortar a la mitad nuestro hilo central. O puedes hacer un nudo sin cortar a la mitad ya que nos ha quedado largo. Hacemos un nudo simple dejando una separación de 6 centímetros. Por acá está bien. Apretamos fuerte. Cortamos el hilo que nos sobra. Y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Así. También damos pequeños toques. ¡Listo! Ya esta parte ya la tenemos terminada. Ahora solamente hace falta el cierre. Así que vamos a doblar nuestra pulsera cruzando los hilos de 6 centímetros que dejamos de lado a lado. Así. Luego tomamos una hebra de la que nos haya sobrado y vamos a hacer un nudo franciscano. Doblamos la punta de nuestro hilo. Así. Este bucle que tenemos acá lo colocaremos encima de nuestros hilos. Los hilos de nuestra pulsera. Así. Luego cuando lo tengamos encima, el hilo más largo, que es este, empezará a rodear todos los hilos de mi pulsera. Cada una de las vueltas debemos apretar fuerte y debemos colocar una vuelta al lado de la otra. Para que se vaya formando un cilindro. Ahora este hilo entrará por el bucle que hemos dejado en la parte de arriba. Entrará de abajo hacia arriba, por este bucle. Así. Para cerrar luego este bucle y sellarlo bien, debemos alar el otro extremo. Este. ¿Listo? Ya está bien sellado. Apretamos todos los hilos. Y ahora solo queda cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Con mucho cuidado sin tocar los hilos de nuestra pulsera. Ya que estos deben deslizarse suavemente dentro de este nudo. Así que sellamos y damos pequeños toques hacia arriba para que no toque los hilos de la pulsera. Listo. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Sellamos y damos pequeños toques. Listo. Vamos a ver si desliza. Desliza muy bien y quedó super firme. Así que podemos dar por terminada nuestra hermosa manilla. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? A mí me encanta. Puede servir para caballeros y para damas, dependiendo de los colores como le mencioné al principio. Espero que la pongas en práctica y ya verás que tendrás grandes ventas. Así que anímate, inscríbete a nuestro curso gratis y emprende tu propio negocio. No olvides dejar en los comentarios tu opinión y regalarme un me gusta. Nos vemos en una próxima clase.